Ya veo, la jefa Julia no estaba en Ruinas Traylor. No conseguimos nada de información de la jefa. Aunque si la conseguimos sobre Colouco y sobre Colmillo Luminoso, no te preocupes. Encontraremos a la jefa. Tienes razón, Zambamon. Jonathan, bien hecho. Muchísimas gracias. Ve a por tu recompensa en el contador de... Búsqueda. Parece que algo está pasando. Colmillo Luminoso también. Por favor, actuar cautelosamente. A la orden. Desde que el jefe Gleb no está aquí, todos nosotros tenemos que trabajar juntos. ¿Entendido, Jonathan? A la orden. Muy buenas, amigos y amigas de YouTube. Aquí, Mr. Jonathan. Y vamos a jugar a Digimon World 2. Y en el anterior capítulo, hemos ido a lo que sería... La... lo de... Hemos ido a lo que sería... ¿Cómo decirlo? Hemos ido a la Ruinas Traylor, pero a una especie de castillo o algo por el estilo. Y resulta que nos dimos semejante vuelta. Y llegamos a otro extremo. Y ahí nos encontramos con... Primero, nos emboscaron cuatro Zukaimon. Después, nos encontramos con Gallomon. El cual dice que... Me está preguntando que si es el Tamer que está buscando. Y el protagonista dice que no. Pero resulta que... Si somos el que estaba buscando. Aunque... De por sí, la pregunta de que... De que se está buscando es que... Sería... ¿Quién me está buscando? Depende. Va defendiendo. Si es el Tamer que está buscando. Dependiendo a quién lo está buscando. ¿Quién sabe? Y estamos en medio de una llamada. Vamos a mirar... ¿Qué pasa? Ah, y por cierto. Luna... Ya la digievolucioné por fuera de cámara a Dianamont. Y por el momento está... En la graja... Aumentando su nivel. ¡Ja, ja! Y... El Grizzly... No... No tenía los... No tenía... Ni el espíritu, ni la experiencia sagrada necesaria para digievolucionar a Bababon. Así que lo degeneré... A... A... A Bislimón. Y luego a... Kumamon. Tal vez... Los digievolucioné a Mojiamon y a Mamotmon para... Para lo de las... Misiones... De especie... De un Digimon de la graja. Eso era todo lo que quería mostrar. Y ahora sí, nos vamos al mostrador de misiones Creo que voy a colocar los Digimon de mayor nivel en el equipo Este es el centro de recepción donde nos ocupamos de las misiones solicitadas por la sede de la unión Misión cumplida Punto Stamer Dinero Como un recubrimiento de oro o algo por el estilo Y ahora sí Esto aumenta la defensa Vamos a mirar Ya no equipo objetos a la vaca Tolondra Y listo Gold Cloak Listo Aquí vamos a mirar Eso estarán temporalmente Bronce Plate para más Gaugamon Y de resto Ups, me quedé ok De resto Sable Plata Sable Plata Dark Glow Y Sniper Sniper Listo Y en cuanto a Woodmon Vamos a equiparle Org Dagger Y listo Todo equipado Y ahora sí Vamos a la misión Empezando por los Digimon Oscuros Este es el centro de recepción Donde nos ocupamos De las misiones solicitadas por Digimon Oscuros Y la misión que toca En esta ocasión Es Lo de la casa embrujada Habla con Daemon En la plaza oscura Como está Como está Aquí mismo No hace falta Hacer corte No sé si lo dije En el anterior capítulo Ya Ah no Me equivoqué Era la plaza oscura Otra vez me equivoco Así que nos vemos Vamos a hacer viaje rápido A la plaza oscura Aquí está Oye Jonathan Te estaba Te he estado esperando Quiero abrir una Casa embrujada Como el castillo de Drácula Pero todos los Digimon A los que pedí Que hicieran de Drácula No quisieron Podrías ir a preguntarles De nuevo Miotismon Y el resto Están en las ruinas trailer A la orden Ya llegamos A las ruinas trailer Vamos a buscar A Miotismon Aquí no hay Aquí no está Vamos a ir a Voy a cortar Hasta encontrar A Miotismon Se acuerdan Que aquí había Una barrera Bueno Aquí ya no hay Me imagino Que fue por La batalla Que tuvimos Contra Contra Gallo Mon Y aquí tenemos A Miotismon Vamos a hablar con él ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿La petición de Deby Mon? A esa que rechacé La respuesta Sigue siendo No Porque debería ser De Drácula No me pagará Nada Vete de aquí Si no Te echaré Por la fuerza Que des comienzo Nos enfrentaremos A Miotismon Si ¿Por qué rechazarían El papel de Drácula Si tiene Como Todas las papeletas De hacerlo? Si Pues si Podría ser un buen Drácula ¿Por qué no? Oso Triturador Paralizó al Príncipe Wow No sabía que Aprendió Misiles Gemelos Bueno Ah Ya me acordé Ya me acordé Lo aprendió Después de la batalla Contra Gallo Mon Ahora que me acuerdo No me había puesto Cuidado Ah Un momento Olvido que tengo Objetos curativos Que Podría tener Un objeto Que cubre La parálisis Y no lo estoy usando Ese es mi problema Los objetos Que cubran Estados Casi no los utilizo Utilizo más que todo Objetos Para O sea Curar Un Dos Un poquitico De salud Voy a mirar Si tenemos Algún objeto Que cure La parálisis Antinium T En serio Parece un desperdicio Pero Bastará Vamos con la lluvia Púrpura Veamos Veamos el poder De la realeza Y el príncipe Atacará De nuevo Le bajamos El ataque No por eso Algunas mil Digimon Resisten Como si nada Como si nada Por Tanto Tanta Disvolución Que pasó Se va Volviendo Más Poderoso Todos Bajaron El espíritu Menos Lara Lo de los bajones A veces No lo veo Como tal No me parece Gran cosa Lo de los bajones De estadística He perdido Vale Escucharé Tu petición Deberías Hablar Con Venomio Tismón Primero Está En algún Lugar De las Ruinas Trailer Bueno Vamos A mirar No Vamos A seguir Con la Misión Y después Ya veré Si puedo De evolucionar Algún Digimon O no Así Que nos Vemos Vamos A buscar A Venomio Tismón Hemos Recorrido Casi Todas Las Ruinas Trailer En esta Zona Así Que Voy A cortar Hasta Encontrar A Venomio Tismón Después De Tanto Recorrido Más Tarde Hemos Logrado Encontrar A Venomio Tismón Y Ahora Si Vamos A Hablar Con Él Casi Me Mito Una Batalla E ¿Quieres Que Mio Tismón Haga De Drácula ¿De Que Hablas ¿De Burlas De Mio Tismón Castillo De Drácula ¿Por qué Debería Aparecerme Bien Eso Ni Hablar Bueno Como Que La Autografía En Esta Traducción Deja Mucho Que Desear Como Dije Antes Por 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 Menos Es Digimon Ocupa Un Área A Pesar De Ser Gigantesco Me Imagino Que De La Misma Altura Que Rub Chesmón O Es Mucho Más Alto No Sé Cuál De Los Más Alto O Venomio Tismón O Rub Chesmón Llovia De Lilas No No Creo Que Como Que Nos Así Nosotros Bascamos Para Enfrentarnos A Venomio Tismón No Mide Que La Potencia De Los Misiles Gemelos Comparada Con El Sable De Luz O Algo Por El Estilo O Cuchilla Láser O Algo Por El Estilo No No He Mirado Luego Viro Cuando Sea El Turno De Andros Claro Ah Olvide Que La Con Terren Lampago H Me Olvido Mira La Potencia Bueno Quien Sabe Si Habrá Otra Oportunidad Bueno Almenos Le causa Una Considerable Cantidad De Daño A Alina 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 Lástima Que La Paralice Luego Si Esta Paralizada Vamos A Usar La Lluvia Cúrpura Y Veamos Solo Por 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 Mirar Miren Misil Ah Misil Gemelo Causa Más Daño Que Corte Relámpago Está Bien Saberlo Pero Voy a Ir A Curar Una A Ver Multi Recover Vamos A Quitarle La Parálisis A Lala Perfecto Ese es Efectivo Lluvia De Lilas Lluvia De Lila Riturador Ah No le damos El golpe De Gracia A Venomiotismon Voy a ir A curarle La Parálisis De Nuevo Multi Recorder Ya veo Que El Multi Recorder Solamente Es para Los Problemas De Estado Si El Full Repair Es Para Para Curar Todo Salud Y Maná Y Con Eso Derrotamos A Venomiotismon Y Todos Aumentan De Nivel Andros Lala El Príncipe Y Y El Resto Ya Van Y We Avisarle A Demom La Misión Que Hemos Completado Gracias por todo llenar. Venomio Tismón accedió a colaborar. Estoy seguro de que será una casa terrorífica. Ahora ya solo necesito un castillo que asuste. Muchas gracias. Recoge tu recompensa en el centro oscuro. De acuerdo. Vamos para allá. Misión cumplida. Puntos Tamer. Dinero. Pobelis. Y listo. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Si les gustó no olviden darle un digilike. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. Hasta luego.